Hoy entregaremos entonces para todos ustedes este documento, la primera edición, la edición del primer volumen, el primer número mejor, de la revista FAD, que ha sido producción del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, como fruto de toda una tarea de observación de la realidad. Y en un segundo momento quiero comentar algo acerca del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. Dentro de esta revista ustedes encuentran una presentación, después el saludo y el prólogo que hace el señor Cardenal, van a encontrar una presentación hecha por mí en donde se da cuenta de qué es el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. Voy a decir unos elementos muy breves para que luego comentemos algo ya concretamente más sobre la misma revista de sus contenidos. El Observatorio nace o se crea mediante el decreto 609 del 12 de diciembre de 2013. Cuando se crea toda la Vicaría de Evangelización con sus estructuras, aquí queda, manifiesta la voluntad del señor Cardenal, que haya un Observatorio que sea un organismo de la Vicaría de Evangelización que esté precisamente abierto con su apoyo, encargado además de hacer una demanda de lectura evangélica y pastoral de la realidad, así está consignado en el decreto, para discernir los desafíos y coyunturas que la ciudad región y el mundo globalizado le plantea a la tarea organizadora de la arquidiócesis en su conjunto y proponer una reflexión teológico-pastoral que oriente la acción conjunta de la Iglesia arquidiocesana. El mismo decreto agrega el resultado de la labor, entonces el resultado de la labor ilumina la reflexión de los organismos de la Vicaría y contribuye al desarrollo de los procesos comunicativos en los distintos campos de la evangelización y en los diversos niveles de la vida adquiriócesana. De manera pues que se ha creado este observatorio con estas finalidades. Hay que decir que una de las primeras tareas y encargos que nos hizo el señor Cardenal fue hacer un análisis de la realidad de la ciudad, un trabajo que es un trabajo ingente por lo que implica en sí mismo un análisis de la realidad, pero que hemos venido haciendo a través de unas metodologías más de orden dialogante, a través de diálogos con la ciudad, a través de conversatorios, en donde hemos venido abordando con la escucha de personas expertas en distintos temas coyunturales, hemos abordado estudios, investigaciones sobre esos temas precisamente y a los mismos hemos venido haciendo una lectura evangélica. Ha sido ese camino que hemos tomado y con esto hemos querido dar respuesta, si no plena sí, una respuesta fiel al que el señor Cardenal y a la razón de ser del observatorio. Por eso aquí en la revista van a encontrar temas concomitantes con el problema de los habitantes de calle, por decir algo, que es un tema muy sensible en este momento. El problema de la cultura del desperdicio, del descarte en Colombia y en la ciudad. El problema del cuidado, el tema del cuidado de la creación y así sucesivamente. Hay varios temas allí que quieren ser precisamente el abordaje de esos grandes retos, vistos con los ojos de los estudiosos, de los que investigan en estos campos y vistos también desde los ojos de la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!